Gracias por continuar con nosotros aquí en UTV Noticias. En esta ocasión nos acompaña el director del Hospital General del Issste en Tijuana, Fray Juníper Ocerra. Se trata de José Luis Anaya Rojas, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alberto. ¿Cómo estás? Oiga, pues conocer de nuevo entendido que han arrancado una campaña de salud enfocada a los hombres, algo de algún modo pues inusual aquí en nuestro país. Sí, por instrucción de nuestro presidente, el director general José Reyes Baeza, echa a andar esta campaña en febrero que está enfocada en la prevención de las enfermedades del hombre. Culturalmente se favorece a la mujer, a la familia y no al hombre, ¿no? Sí, por lo regular son campañas de vacunación para los niños, en épocas invernales para las enfermedades respiratorias, pero no había habido una, al menos no recuerdo una, enfocada concretamente al hombre. Así es. ¿En qué consiste? ¿En qué se enfoca? La campaña consiste en promocionar la prevención y el autocuidado en los hombres. Normalmente el hombre dice yo no ocupo ir al médico, soy el fuerte, ir al médico me hace débil y la verdad es que no, somos igual de susceptibles que las mujeres para padecer enfermedades de este tipo. Obesidad, hipertensión, diabetes, pero cáncer de próstata, por ejemplo, que es la causa oncológica número uno de fallecimiento en hombres, ¿no? Entonces esta campaña se enfoca en eso, en decir, oye, yo soy hombre y me cuido, soy un superhéroe para mi familia, pero me puedo enfermar. Sí, claro, los superhéroes, claro, vemos un superman que en ocasiones la kriptonita lo debilita. Así es, hasta ellos tienen susceptibilidad. Sí, claro. Entonces, esta campaña está enfocada en eso, ¿no? ¿Cómo se pueden beneficiar? ¿De qué manera se pueden beneficiar con esta campaña? De muchas maneras. Lo primero es no te enfermas, ¿no? Y si te enfermas el tratamiento empiece a ser más oportuno, mejora tu calidad de vida y pues esto te lleva a desempeñar funciones de la familia, recreativas con mayor. ¿Durante qué periodo se va a llevar esta campaña? ¿En dónde hay que acudir a algún lugar? ¿Va a haber campañas de salud? No sé. Esta campaña durante el mes de febrero. ¿Por qué el mes de febrero? El mes del amor. Bueno, sí, también, un buen punto. Entonces, ámate como hombre, quiérete y acude a revisarte. Es en todas las clínicas del Issste, en la Revolución de Baja California y en todo el país. Aquí tenemos la de Tijuana, en Las Palmas, la de la de Tecate y Rosarito, que tenemos una clínica pequeña, un consultorio, y pues pueden acudir a su unidad de medicina familiar, que en este caso trae los derechohabientes para dar tratamiento. ¿Tienen que ser únicamente derechohabientes o puede ir el público en general? Sí, no, en esta ocasión, nosotros como somos Issste, enfocamos en nuestros derechohabientes. Sí. ¿A partir de qué hora y tienen que estar enfermos o no importa el estado de salud o la condición? La idea es prevenir. Si estás enfermo, pues puedes acudir, tienes que acudir, si estás enfermo, pero la idea es prevenir. Empieza a partir de los 40, si eres hombre, hacerte sus cambios de rutina, anuales, el tacto rectal, en caso de la próstata, que por tabú no lo hacemos, por miedo, por vergüenza. Sí, claro. Sin embargo, es muy importante, ¿no? Pero sí, puedes acudir y debes acudir para prevenir este tipo de enfermedades. Usted me habla de la próstata, por ejemplo, que es el más común, pero ¿cuáles son las otras enfermedades que podemos decir que a un hombre tal vez le pega más fuerte que a una mujer? No, porque somos más propensos a enfermedades como el HIV, por ejemplo, a lo mejor porque somos un poco más promiscuos, enfermedades como la obesidad, el alcoholismo, gracias o debido al trabajo que tenemos, al estrés del día al día, pues somos propensos a estas enfermedades. El sed de mama, por ejemplo, no es exclusivo a las mujeres, en un porcentaje bajo, también pasa en los hombres y pasa a ser apercibido por lo mismo, porque no es tan común. ¿Por qué se decidió buscar o enfocarse al hombre? Como comentaste al principio, ha pasado mucho tiempo en que el hombre está, pues, por así decirlo, relegado en este área de la salud y nosotros como hombres normalmente no vamos a tratarnos, decidimos aguantarnos, no nos duele, decimos, ok, vamos a enfocarnos en ellos, ahora en los hombres, en nosotros y en la familia, tu esposa que te diga, oye, ve, tu hija que te diga, oye, papá, ve, atiéndete, ¿no? Sí, también es muy importante, ¿no? Que se involucre la familia, porque usted lo comentaba, como hombre muchas veces te haces el fuerte, yo puedo, no pasa nada, es una simple gripita que el rato se quita, pero muchas veces puede ser más que una simple gripita, ¿no? Y muchas ocasiones la hija, el hijo también llega a mover de, oye, papá, te va muy mal, ¿no? Sí, yo ahora que soy papá, tengo una hija y el poder que tienen sobre los papás, ¿no? Sí, claro. Entonces, hijas, por favor, hay unas papás, impulsa, o sea, seguir adelante y a atenderse, ¿no? Claro. Entonces, la prevención es muy importante y como tú comentas, hay enfermedades como la diabetes, que son enfermedades silentes, por así decirlo. Sí, claro. No tiene muchos síndromes de signos hasta que ya empieza a manifestarse la enfermedad como tal, pudo haberse prevenido con un examen de laboratorio. Ahora, en el caso de lo de la próstata, que usted menciona que es una de las principales, ¿a qué se debe? ¿A la falta de chequeo o simplemente la estadística, pues, marca así la tendencia del mexicano, no sé, los genes, tal vez? No hay una causa específica para el cáncer de próstata, sin embargo, algo que sí se asocia directamente es familiares que tengan cáncer de próstata. Si mi papá tuvo cáncer de próstata, yo tengo el 50% del cáncer de próstata. Si mi papá y mi abuelo tuvieron cáncer de próstata, yo tengo de 5 a 11 veces más probabilidades de tener cáncer de próstata. Director José Luis, nada más algo más que desee agregar y reiterarme, ¿durante cuánto tiempo y en dónde va a ser esta campaña? Febrero, el mes de febrero, acudir a Zunidad Médica Familiar del Issste, la prevención, enfatizar en la prevención, la importancia de la prevención en los hombres, no tener vergüenza y acudir. José Luis Anaya, director del Issste, gracias por venir. Gracias a ti. Por lo tanto. Vamos a hacer una pausa, le invito a que no se vaya, regresamos con más noticias aquí en UTV. ¡Gracias!